hola soy william pérez pro vmx rider de flatland en este vídeo les voy a presentar mi pro model sprinter william pérez una vmx que es funcional para todas las modalidades estoy súper feliz porque esto es como un sueño tener mi propio pro model con mi nombre es increíble porque cuando inicié en el deporte tenía una bicicleta de paseo y se me rompía prácticamente cada dos días cada tres días luego fui cambiando de bicicletas y me pasaba lo mismo y ahora pues tengo mi propia bici mi propio diseño de bmx donde me ayudan a sacar nuevos trucos y de hecho les va a ayudar mucho a toda la gente que está iniciando en el bmx porque es una bicicleta funcional para todas las modalidades ahora conozcan más de la bmx y de la marca sprinter y vamos a montar let's ride le dmx y de la marca sprinter y vamos a poner la marca sprinter y vamos a poner un yo me y y y y y y y y y Gracias.